¡Dale, bajón! ¡Seis! Hasta hace seis meses, Jordan Josué Rivas Vidot era un niño meritorio en la escuela y activo en los deportes, pero todo cambió en un abrir y cerrar de ojos. Tras ser diagnosticado con adrenoleucodistrofia, el pequeño comenzó a perder la movilidad. Pensábamos que era fácil, porque pensábamos que lo de él se podía solucionar aquí en el país, pero agotamos todos los recursos que teníamos como familia pobre, pero bueno, al final ya determinamos tirarnos a la calle, como le digo, a solicitar ayuda de personas. Pese a encontrar algunas manos solidarias, la prioridad para esta familia más que una ayuda económica es que su pequeño pueda ser trasladado a los Estados Unidos para ser evaluado. Nuestra mayor preocupación es que no den el permiso migratorio, que está a cargo de la doctora Carmen Herrera, ella nos está ayudando con eso, y su equipo. En el país no hay las condiciones para el tipo de operación que hay que hacerle a ella. La solución, según sus padres, podría ser un trasplante de médula, pero hasta que no sea evaluado fuera del país, no se puede tomar una decisión. El contacto para quienes puedan colaborar con este caso es 809-763-4004. Janet Fernández, Noticias Telemicro.